Los trabajos de ampliación de la supercarretera Chiapa de Corzo-San Cristóbal de las Casas han cumplido cinco meses de retraso, luego de que en diciembre de 2020, al inicio de la obra, se asegurara que estos culminarían en 24 meses. Durante este tiempo, la caseta de cobro de esta vía ha tenido un incremento de $36, pues en 2021 el costo pasó de los $53 a los $63, mientras que en 2022 el costo aumentó a los $75, quedando en $89 en este 2023. Esta vía, una de las más transitadas del estado, también es una de las más peligrosas. Prueba de ello, el reciente accidente que se registró el 10 de mayo, en donde cuatro personas perdieron la vida y 20 resultaron lesionadas. No, están muy atrasados y la verdad están provocando muchos accidentes. La semana pasada vimos dos seguidos, que se apuren porque está demasiado tardado. Que terminen el trabajo, que tengan más, no sé, donde digan más precaución y algo así, para evitar accidentes. A dos años y cinco meses de haberse iniciado este proyecto, el cual tendría un costo de $1.045 millones de pesos y se encontraba contemplada en el Acuerdo Nacional de Infraestructura, durante gran parte del trayecto se observan señalamientos de construcción que reducen los carriles, no permiten utilizar las rampas de frenado y crean pesado tránsito vial. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.